hola y bienvenidos al canal yo soy santi freestyle y estas son las noticias bueno antes de empezar con las noticias quiero recalcar que este vídeo también va para colombia tengo una rima para que sepan lo que hago yo para sepan que contenido hago como esto de las noticias y ver que otro contenido exclusivo que tengo en mi canal así que si algo pases el ahí va a estar ahí en la descripción del vídeo y de la página y si estás ya en mi canal pues sigue viendo el vídeo así que si nada más que decir ahora sí comencemos con primera noticia la ion organizador y creador de skill means confirma internacional a finales de año si señores skill means internacional se llevará a cabo a finales de año así que aquí les dejo un pequeño fragmento de la casa del free donde saque la información donde confirma que se llevará a cabo skills min internacional bueno ya habíamos perdido la fe en co internacional y de survival 7 to punch pero esta es una buena noticia así que atentos y atentos a las noticias para estar confirmando fechas participantes y todo así que si nada más que decir les dejo el fragmento para que me crean de donde dijo eso de la casa del free aquí les dejo el canal en la descripción así que nos vemos la verdad casi no pienso en el futuro pero solamente hago las cosas más bien repaso lo de atrás y miro qué errores he cometido para que el presente no hacerlo pero actualmente este año se planea hacer una internacional la cual ya tiene fecha a finales de año y hay varios confirmados pero no hemos notado la información oficial porque también manejo varias franquicias del país y primero quiero dar un golpe de gracia por esa noticia ya lo saben atentos a las redes de skills may para toda la información de las internacionales que se ven segunda noticia éxodo lirical campeón de la red bull batalla de gallos de república dominicana ganándole en octavos a rapper rsd en cuartos a kroblik en sinislares a geral y en la final a lean back felicidades al campeón y nos vemos en la internacional tercera noticia y casi por la que todos están acá se confirman los 10 participantes para la primera liga de freestyle profesional en colombia los integrantes son así nieco de la vieja escuela al gran nieco deco de ibagué bueno 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 un referente iba que denio da bling referente bogotá el tomador del de bestias el domador de gigantes sigue a irón el origen al gays gamstar capsa perdón creo que hay neg de bogotá bogotá una buena promesa el rap bogotano sub kraken campeón nacional de la co era como posible que estuviera ahí así que gran promesa cuando se enfrentó contra un menig lo hizo muy duro coloso el rey de las plazas colombianas va a estar esto se va a poner muy muy interesante otra promesa del rap bogotano y está bueno 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 buena creatividad es uno de los que me dejan temblando con las estructuras y dykeman dykeman fue uno de los el último que se clasificó a la co mediante una clasificatoria que se hizo en bogotá y mucho que nos sorprendió nos sorprendió no esperaba por ejemplo a carpellen pero va a estar filósofo si señores filósofo va a estar muy bueno muy buen compartidor que más se puede decir un buen representante a nivel nacional e internacional así que esos son bueno también voy a decir los jueces los jueces va a ser bardo de la organización espectra de la rima muy buena cantante presidente muy buen juez hasta ahora sólo se han confirmado tres jueces esperemos ahí si son tres o cinco así como en fms aunque veremos ahí dejó estará arca fnx es uno de los mejores host y un tn se verá voces o está se verá voces o también me gusta también en lado de la prensa está blasfé blasfé en serio no la conozco así que no voy a hablar mucho de ella y el dj y el dj ahí ya la terminaron de romper a purismo la terminó de romper en dj está uno de los mejores de toda américa conocido por estar en god level fest el gran jay beat sí señores jay beat está en la liga esto pinta ser todo un éxito falta como nosotros apoyar a esta iniciativa ya que la sacaron ellos solos con sus propios recursos con todo lo que han llevado durante los años así que espero que todos los que estén acá en este canal el próximo 18 de octubre que es la primera fecha si 18 si el 18 vamos a ver todos en la primera liga de freestyle profesional así que los veo también para los organizadores les voy a dejar un pequeño vídeo en a nivel nacional para ver cómo se va a cuadrar el ascenso tienes que llamar a este número que va a salir ahí para cuadrar todo lo del ascenso las organizaciones que quieran participar así que sin nada más que decir buena y pinta bien la esta quien sabe quién se va a sumar en el ascenso muchos mucho talento ahí así que esta es la noticia que están esperando y sin más continuo bueno negro sabes que repienta me la llevo yo pues lo repienta y no importa que el jurado r o mienta r o mienta freestyle eso es lo que enciende la chispa mis palabras cuarta noticia gole belgram slam como será todo esto porque la verdad es muy enredado explicarlo bueno el torneo se realizará con seis selecciones invitadas las cuales serán más o menos casi las de siempre argentina perú cada una se compondrá de cuatro hombres y una mujer las primeras cinco fechas se enfrentarán todos contra todos todos contra todos país contra país así donde se sumarán puntos en cada jornada estoy leyendo ahí de la imagen los primeros cuatro lugares o sea los que los que terminan las cuatro primeras posiciones después de haber pasado las cinco jornadas irán a una sexta fecha que se disputará las semifinales y las finales ahí los enfrentamientos se realizarán de la siguiente manera o cada jornada o cada jornada se llevan a la siguiente manera primero va a ver uno un versus uno de mujer a mujer gana mil puntos uno versus uno de hombre a hombre también gana mil puntos dos versus dos puede ser de solo hombres o mixto otro de tres versus tres que también es mixto o solo hombres eso ya depende de cómo los coja el equipo en el dos versus dos van ganan mil quinientos puntos y en el otro de tres versus tres se llama se ganan dos mil puntos y se me estaba hablando bueno cada país que gane ahí va se va clasificando o sea eso es al momento lo que han dicho desde ahí les digo que no sé si iba a ver team colombia probablemente no lo haya va a haber team caribe que por ahí probablemente si este maritea valleste hasta carpeya en tres colombianos ahí pero esos mirando por el ladito no creo que haya team colombia y si lo hay ya saben lo estaré aquí comentando así que sin nada más que decir sigamos cuarta noticia a nuestra la quinta quinta noticia raptor bicampeón nacional de red bull batalla de gallos méxico ganando en el octavo sacarei en cuartos a lancer radical en semifinales a ari carrillo y en la final a joker perdón por decir ari carillo así carrillo carrillo es el perro de felicidades al bicampeón ya son hartos ya se juntó con asesinos en el bicampeonato así que sin nada más que decir sigamos Sexta y última noticia, esto es para aquellos que quieren ver competencias, así ya que no se puede salir, varias organizaciones como 4 Barras, Skinmain, Revolución, varias organizaciones importantes también, Cacique, La Lea, Provincia Freestyle, están haciendo varias competencias a puerta cerrada, así que los invito a que pasen por los canales oficiales de estas organizaciones para ver, ya que me lo están pidiendo mucho, podrán ver las batallas que se dieron, ahorita que están haciendo los filtros de BDM cada organización, así que para aquellos curiosos que dicen que no están haciendo batallas, sí la están haciendo, y aunque unas como que no las suben a los canales, pero la mayoría sí, así que invito a verlos, todo el freestyle ahí está, así que sin nada más que decir, nos vemos. لا estin le le Gracias por ver el video.